Muy buenas a todos, hoy vamos a ver la reparación y modificación de estos logos 6 Este modelo de aquí en concreto es de 4 salidas a relé Entonces lo que vamos a hacer, vamos a retirar los relés y colocar un arreglo de MOSFET ¿Por qué? 3 de los relés que tienen acá internos ya están dañados y comercialmente no hemos encontrado para reemplazarlos Así que para darle una segunda vida útil a este logo lo que vamos a hacer es cambiarlo o colocar salidas a MOSFET De lo cual vamos a reutilizar el espacio que tiene, vamos a quitar los 4 relés y hacer una pequeña plaquita para reemplazarlo en el mismo Esta es la plaquita que vamos a colocar, ya está directamente con el pin A1 para el logo 6, o sea los relés si se dan cuenta Estas son donde irían las bobinas y estas serían sus contactos, lo mismo acá Como pueden ver está para los 4 Entonces ¿qué es lo que estoy haciendo? Básicamente estoy aprovechando la salida que alimenta una bobina interna al relé Activando un octocoplador que este es el PC817 y a su vez este hace activar al MOSFET En este caso es el IRF Z44Z Lo único que les recomiendo es que en el caso de que ustedes lo utilicen para cargas inductivas Acá coloquen el diodo antiparalelo Como estos se van a usar más que todo con resistencia porque son procesos de calor, no requieren Pero si ustedes van a utilizarlo con cargas inductivas, ya sean bobinas o electroválvulas Si o si tienen que colocar aquí su diodo de cuadrilla inversa Lo que le aumenté adicionalmente aquí es un posible, que ahorita van a ver en la foto Y el BCC directamente lo he sacado del primer pinout de la bornera que está en la parte de arriba del logo Ya, vamos a ir a la foto para que ustedes puedan verlo Acá está Este es el logo 6 en la parte de abajo Si se dan cuenta, esto era el relé Aquí yo lo quité los 4 relés porque 3 de ellos ya estaban dañados Y que es lo que hice Básicamente, en cada uno de los pinout donde iban los relés he colocado estos espadines Aquí también estos espadines Y esto he hecho un jumper porque este es el común que voy a usar como BCC Ya, si se dan cuenta aquí miren, este es el BCC que viene del fusible Va al primer terminal Y entre estos terminales están jampeados acá Ya, entonces el BCC siempre está entrando a la placa Y con los MOSFET yo voy a hacer directamente disparar el canal, o sea, el tierra Ya Aquí está la plaquita Como pueden ver, en este caso lo he hecho con un marcador indeleble Y simplemente he quemado las pistas Respetando las distancias, entonces he hecho las perforaciones Aquí como pueden ver están aquí los octocopladores Los MOSFET y este es el fusible Ya aquí otra foto Ya, lista la placa Listo el logo Ya, lo coloqué como pueden ver ahí Encima donde iban los relés He soldado los contactos Y aquí como pueden ver el negativo y el positivo Lo estoy llevando por dos cables Y en la parte de abajo de esta bornera lo estoy soldando Ya que estos dos primeros bornes en el logo lo alimentaba con BCC y tierra Que en este caso eran 24 voltios Entonces directamente saco dos cablecitos Y alimento toda esta parte Entonces con eso ya tengo BCC y tierra Y la señal de control que disparaba los relés Están octocoplados Así que las señales están separadas una de la otra Ya, en este caso otra vista Aquí estoy colocando la parte de arriba que va del logo Porque como pueden notar en esta parte Aquí hay unos jumpers Que se unen con la pantalla de arriba Ya Aquí hay una foto como pueden ver No estorba O sea en el espacio tiene suficiente Para que pueda abarcar ahí mismo Ya, aquí otra vista de perfil Del otro perfil Y acá haciendo la prueba Y en este caso A diferencia que en el anterior modelo era salida relé Ahora son salida transitor Entonces que quiere decir Que si se activa la salida Q1 Aquí tengo 24 voltios Si la activa Q1 estás en 0 Entonces aquí es 0 voltios ¿Es lo en el que hay diferencia? Básicamente lo hemos cambiado de una salida transitor A una salida relé Y es práctico Ya que si por algún motivo se logra dañar Algunos de los contactos Por un cortocircuito o algo Simplemente se reemplaza el MOSFET A diferencia de un relé que No es tan comercial encontrarlo de estos pequeñitos Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!